La reforma a la salud no será discutida mañana. Por supuesto hay un debate de coyuntura internacional que hay que darle trámite y su debida discusión. El pacto histórico no le teme a ese debate, especialmente los que venimos acompañando al presidente Gustavo Petro, los que hacemos este proyecto democrático alternativo por años y por décadas. Si alguien que se acercó a la campaña en el último año aprovecha el momento de cambio, de expectativa, de nuevo gobierno que está llegando para intentar hacer de las suyas, entonces será completamente rechazado por parte del pacto histórico, no solamente a nivel político, sino también a nivel judicial. Por ahora queda congelado el debate en la Cámara de Representantes, esperando cómo se decanta esta semana. Por lo que respecta a la presidencia de la Cámara, se congelan las discusiones de las reformas hasta que, por supuesto, podamos nosotros, no solamente lo que estamos haciendo, dialogar de nuevo, reconstruir la coalición de gobierno, sino que justamente parar el trámite debido. Discusiones tan importantes como esas, que involucran o que proyectan la transformación de estas agendas tan importantes para el país, no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar a un desenlace no positivo para el país. Gracias. Gracias.